Bueno, pues en estos tiempos de cuarentena que tenemos, no todo es practicar en bicicleta, en rodillo. También se puede practicar el cambiar un pinchazo, ya que muchos y muchas de nosotros no sabemos hacerlo. Así que os propongo un reto, a ver en cuánto tiempo sois capaces de cambiar una cámara de una rueda. ¿Qué necesitamos para este reto? Una rueda, desmontables, una bomba y una cámara. Una vez tenemos esto, pues podemos comenzar. Le quito el aire. 5, 4, 3, 2, 1... También lo que vamos a smilibrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un paquete de cámaras suele costar entre 2 y 4 euros y bueno, es algo que todos y todas deberíamos llevar en la bicicleta para poder ser mínimamente autosuficientes. ¡Nos vemos en próximos vídeos!